Escuchas RadioCine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos. Antonio, tú ya tienes un Goya como dirección novel por el orfanato, ¿esperas repetir ahora como director? Yo no espero nada, yo no espero nada, ni menos en esta edición. Yo vengo muy contento de haber conseguido hacer la película, que eso ya era mucho cuando empezamos a pensarla y el premio es la película en sí. ¿Crees que va a triunfar el cine más comercial, más para el público como el tuyo, o el cine más personal? Yo es que no considero que mi cine sea menos personal que el resto, yo creo que ahí estamos cuatro películas de cuatro autores muy diferentes y es muy interesante que el cine español tenga cuatro voces tan diferentes para mostrarle a la gente en un mismo año. Yo creo que es un síntoma de que realmente el nivel de producción es bueno. Ha sido un récord de taquilla, parece que Juan Antonio sabe qué quiere el público, qué quiere el público español. Yo es que no sé lo que quiere el público, yo sé lo que quiero ver yo, es un tópico, pero hago las películas que a mí me gustaría ver y esa historia me impactó muchísimo. Es una película que habla directamente a todo el que la escucha de una manera muy profunda y yo creo que la impresión que me ha causado a mí es la que espero haberle transmitido al público. ¿Cómo ha sido el rodaje? ¿Muy duro? Pues se le podrás imaginar cómo ha sido el rodaje de lo imposible, ha sido un rodaje durísimo. Como ya te digo, el premio ya es haber acabado la película, haber tenido la oportunidad de hacerla y acabarla. Hablamos de Hater, tu próximo proyecto. Ahora mismo tenemos tres o cuatro proyectos en desarrollo. Se acaba de anunciar justo uno con Warner Brothers, que es una gran película del espacio. Estará escrita por Joe Roth, que es uno de los mejores guionistas de Hollywood, pero realmente estamos desarrollando tres o cuatro a la vez, no te puedo decir cuál será la siguiente. Si hubieras elegido actores españoles para hacer lo imposible, ¿a quién hubieras elegido? Yo creo que no me gusta pensar en retrospectiva de qué habría cambiado. Es algo que me parece que no es sano. Yo hice la película con los actores con los que pensaba que era conveniente hacer la película y estoy muy orgulloso de su trabajo y a las pruebas me remito. Están todos aquí nominados en los Goya, incluso tenemos a una nominada en los Oscars. ¿Vendrá Naomi o Iwan? Naomi es algo que los dos harán lo que puedan, pero tiene una agenda muy complicada. Iwan está rodando en Australia, con lo que te puedes imaginar lo complicado que es que venga, y Naomi tiene justo los Oscars esa semana, entonces vamos a intentarlo, pero no te puedo asegurar. Muy contento, ¿no? También con la nominación de Naomi en los Oscars. Muchísimo, muchísimo. Es una satisfacción haberse metido en una fiesta tan grande como la de los Oscars, tan complicada de entrar, y hemos metido ahí un poquito la cabeza, estoy muy orgulloso. ¿Cómo está siendo la proyección de Hollywood posible en el mundo? Muy bien, muy bien. La película está funcionando de maravilla allí donde se estrena, y las reacciones son muy parecidas porque es una película que habla de una manera muy directa y muy profunda a cada espectador. ¿Cómo ves el cine español, Juan Antonio? Bueno, estamos en un momento difícil, estamos en un momento difícil. Creo que las cuatro películas nominadas que hay esta noche aquí demuestran que realmente hay voces muy diferentes y de calidad, pero también es verdad que tenemos que estar un poco autocríticos y saber ofrecerle al público lo que está esperando de nosotros. Muchas gracias y mucha suerte.